Tarde de lluvia, ponemos la pava y salen esos tremendos buñuelos de banana que te van a volar la cabeza Fácil, prácticos y súper económicos Vamos a arrancar poniendo un huevo y media taza de azúcar Lo integramos perfectamente, una vez listo le vamos a agregar media taza de leche Un chorrito de esencia de vainilla Y una vez que tengamos todo bien integrado vamos a pasar a pisar las dos bananas Pisamos bien las dos bananas y las vamos a agregar a la mezcla que ya teníamos Integramos y agregamos por último una taza de harina leudante Mientras voy haciendo esto te invito a que le des like a este video y me comentes si te gustan los buñuelos y que receta te gustaría ver También contame de donde estás viendo este video Solo nos queda derretir la grasa, elegir un mate y arrancar con la preparación Te recomiendo mojar la cuchara en la grasa caliente para que no se te pegue la mezcla El fuego tiene que estar bajo para que no salgan crudos Podés pincharlos con un palito de brollete para confirmar que están bien cocidos Los retiramos y ahora sí a disfrutar estos tremendos buñuelos de banana especial tarde de lluvia Mirá lo que es